Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros, los cristianos, somos conscientes de que el vía crucis del Hijo de Dios no fue simplemente el camino hacia el lugar del suplicio. Creemos que cada paso del condenado, cada gesto y palabra suya, así como los que lo vieron e hicieron todos aquellos que tomaron parte en este drama, nos hablan continuamente. En su pasión y en su muerte, Cristo nos revela también la verdad sobre Dios y sobre el hombre. Hoy queremos reflexionar con particular intensidad sobre el contenido de estos acontecimientos, para que nos hablen con renovado vigor a la mente y al corazón, y sean así origen de gracia para una auténtica participación. Participar significa tener parte. ¿Y qué quiere decir tener parte en la cruz de Cristo? Quiere decir experimentar en el Espíritu Santo el amor que esconde detrás de sí la cruz de Cristo. Quiere decir reconocer a la luz de este amor la propia cruz. Quiere decir cargarla sobre la propia espalda, y movidos cada vez más por este amor, caminar. Caminar a través de la vida, imitando a aquel que soportó la cruz sin miedo a la ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Oremos. Señor Jesucristo, colma nuestros corazones con la luz de tu Espíritu Santo, para que siguiéndote en tu último camino, sepamos cuál es el precio de nuestra redención, y seamos dignos de participar en los frutos de tu pasión, muerte y resurrección. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Primera estación Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Juan Pilato le dijo, ¿Entonces tú eres rey? Jesús le contestó, Tú lo dices, soy rey. Para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos, y les dijo, Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reo es de muerte, dijeron de Jesús los miembros del Sanedrín, y como no podían ejecutar a nadie, lo llevaron de la casa de Caifás al pretorio. Pilato no encontraba razones para condenar a Jesús, e incluso trató de liberarlo, pero ante la presión amenazante del pueblo instigado por sus jefes, que gritaban, Crucifícalo, Crucifícalo, y si sueltas a ese no eres amigo del César, pronunció la sentencia que le reclamaban, y les entregó a Jesús después de azotarlo para que fuera crucificado. San Juan el Evangelista nos dice que pocas horas después junto a la cruz de Jesús estaba María, su madre, y hemos de suponer que también estuvo muy cerca de su hijo a lo largo del todo el vía crucis. Cuántos temas para la reflexión nos ofrecen los padecimientos soportados por Jesús desde el huerto de los olivos hasta su condena a muerte, el abandono de los suyos, la negación de Pedro, la flagelación, la coronación de espinas, las vejaciones y desprecios sin medida, y todo por amor a nosotros, por nuestra conversión y salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre, venganos sobre tu reino, hágase de voluntad la tierra como en el cielo, dará su reino a la grande mayoría, y perdona nuestras defensas, como también nosotros perdonamos por nuestra fe. No nos dejes traer a la bendición y libranos del mal. Y este salve María, llena él de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Buena el principio, así que nos sigamos. Jesús pequeño, sea piedad, y sea inmediato. Segunda estación, Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz, redimiste a ti. Lectura del Evangelio según San Juan. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho Hijo de Dios. Entonces Pilato se lo entregó, para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Goalbito. Condenado a muerte, Jesús quedó en vano de los soldados del procurador, que lo llevaron consigo al retorno, y reunida a la tropa, hicieron mofa de él. Llegada la hora, le quitaron el manto de púlpura, con que lo habían vestido para la burla. Le pusieron de nuevo sus ropas, le cargaron la cruz en cabía de morir, y salieron camino del calvario, para allí crucificar. El peso de la cruz es excesivo para las mermadas fuerzas de Jesús, convertido en espectáculo de la chusma y de sus hereditos. No obstante, se abraza a su patículo deseoso de cumplir, hasta el final, la voluntad del Padre, que, cargando sobre sí en mitad, las debilidades y fraquezas de todos, los redima. Nosotros, a la vez que contemplamos a Cristo cargado con la cruz, oigamos su voz que nos dice, Si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día, y siga adentro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga sed por los brazos y a la tierra como en el cielo, manos sobre nuestro pan de cada día, perdona nuestras fechas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos deja de entrar en la adentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia en señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Padre de Dios, que nos rodea con nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y por el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y por el Padre. Jesús pequeño, ten humedad y misericordia de mí. Tercera estación Jesús cae por primera vez Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Que por tu Santa Cruz reviviste al mundo Del Evangelio según San Mateo Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados Y yo os aliviaré Tomad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Y encontraréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es llevadero y mi carga vigera Nuestro Salvador, agotada en las fuerzas Por la sangre perdida en la flagelación Debilitada por la acervidad de los sufrimientos físicos y morales Que le infligieron aquella noche En ayunas y sin haber dormido Apenas pudo dar algunos pasos Y pronto cayó bajo el peso de la cruz Se sucedieron los golpes e imprecaciones de los soldados Las risas y expectación del público Jesús, con toda la fuerza de su voluntad y a empellones Logró levantarse para seguir su camino Isaías había profetizado de Jesús Eran nuestras dolencias las que él llevaba Y nuestros dolores los que soportaba Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros El peso de la cruz nos hace tomar conciencia del peso de nuestros pecados Infidelidades, ingratitudes De cuanto está figurado en ese madero Por otra parte, Jesús, que nos invita a cargar con nuestra cruz y seguirle Nos enseña aquí que también nosotros podemos caer Y que hemos de comprender a los que caen Ninguno debe quedar postrado Todos hemos de levantarnos con humildad y confianza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dar a nuestro reino por parte de la vida Y perdona nuestras defensas Como también nosotros perdonamos nuestras defensas No nos dejes traer la dimensión Y líbranos del mal Y este salve María Llena el de gracia al Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Que nos ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Por el sacrificio, a la tierra y a los hijos Jesús pequeño De la vida y a la vida y a la vida Cuarta estación Jesús se encuentra con su madre Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Lectura del Evangelio según San Juan Junto a la cruz de Jesús Junto a la cruz de Jesús estaba su madre La hermana de su madre María la de Cleofás y María la Magdalena Jesús, al ver a su madre Y junto a ella al discípulo Al que amaba, dijo a su madre Mujer, ahí tienes a tu hijo Luego dijo al discípulo Ahí tienes a tu madre Y desde aquella hora El discípulo la recibió como algo propio En su camino hacia el Calvario Jesús va envuelto por una multitud de soldados Jefes judíos, pueblo, gente de buenos sentimientos También se encuentra allí María Que no aparta la vista de su hijo Quien a su vez la ha entrevisto entre la muchedumbre Pero llega un momento en que sus miradas se encuentran La de la madre que ve al hijo destrozado La de Jesús que ve a María triste y afligida Y en cada uno de ellos el dolor se hace mayor Al contemplar el dolor del otro A la vez que ambos se sienten consolados y confortados Por el amor y la compasión que se transmite Nos es fácil adivinar lo que padecerían Jesús y María Pensando en lo que toda buena madre y todo buen hijo Sufrirían en semejantes circunstancias Esta es sin duda una de las escenas más patéticas del Viacruz Porque aquí se añaden al cúmulo de motivos de dolor Y en los días presentes la aflicción de los afectos compartidos De una madre y un hijo María acompaña a Jesús en su sacrificio Y va asumiendo su misión de corredentora Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágaselo voluntad así a la tierra como en el cielo Manos hoy en tu rande cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María y llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María y el Padre de Dios Que nos rodeamos con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén Jesús pequeño Ten humedad y misericordia de mí Quinta estación Jesús es ayudado por el Cilineo Lectura del Evangelio según San Lucas Pilato sentenció que se cumpliera su demanda Soltó pues al que habían pedido El que estaba en la cárcel por motil y asesinato Y a Jesús se lo entregó a su voluntad Cuando le llevaban Echaron mano de un tal Simón de Cirene Que venía del campo Y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús Y le seguía una gran multitud Del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él Jesús salió del perretorio llevando a cuesta su cruz Camino del Calvario Pero su primera caída puso de manifiesto El agotamiento del reo Demerosos los soldados de que la víctima sucumbiese Antes de hora Pensaron en buscarle un sustituto Entonces el centurión obligó a un tal Simón de Cirene Que venía del campo y pasaba por allí A que tomara la cruz sobre sus hombros Y la llevara detrás de Jesús Tal vez Simón tomó la cruz de mala gana Y a la fuerza Pero luego Movido por el ejemplo de Cristo Y tocado por la gracia La abrazó con resignación y amor Y fue para él y sus hijos El origen de su conversión El Cireneo ha venido a ser como la imagen viviente De los discípulos de Jesús Que toman su cruz y le siguen Además El ejemplo de Simón Nos invita a llevar los unos las cargas de los otros Como enseña San Pablo En los que más sufren Hemos de ver a Cristo cargado con la cruz Que requiere nuestra ayuda amorosa Y desinteresada Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo A nosotros reino Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros preparamos No nos dejes de traer la tentación Y líbranos del mal Y este salve María Llena a él de gracia al Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Gloria al Padre y te bendecimos, pues por tu Santa Cruz le diviste al mundo. Del profeta Isaías. No tenía apariencia ni presencia, le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y el desecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable y no le incluimos en cuenta. Eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. En la descripción profética de la figura de Jesús caminando en Cambario, con el rostro desfigurado por el sufrimiento, la sangre, los sanglazos, el polvo, el sudor, entonces una mujer del pueblo, Verónica de nombre, se abrió paso entre la muchedumbre, llevando un lienzo con el que limpió viadosamente el rostro de Jesús. El Señor, como respuesta de gratitud, le dejó grabada en él su santa faz. Una alegría tradicional de esta sexta estación nos dice, invita la compasión de Verónica en el rostro de Cristo que se nos hace presente en tantos hermanos nuestros que comparten de diversas maneras la pasión del Señor. ¿Quién no recuerda lo que hagáis como de estos, mis pequeños, conmigo lo hacéis? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo, a nosotros nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Padre de Dios, que nos rodea con nosotros pecadores, ahora y ahora y a la hora de la muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús pequeño, ten piedad y misericordia de mí. Séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del profeta Isaías, nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado, fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes, nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron, todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino y Dios descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Jesús había tomado de nuevo la cruz y con ella a cuestas llegó a la cima de la empinada calle que daba a una de las puertas de la ciudad. Allí, estenuado sin fuerza, cayó por segunda vez bajo el peso de la cruz. Faltaba poco para llegar al sitio en que tenía que ser crucificado. Y Jesús, empeñado en llevar a cabo hasta la meta los planes de Dios, aún logró reunir fuerzas, levantarse y proseguir su camino. Nada tiene de extraño que Jesús cayera, si se tiene en cuenta cómo había sido castigado desde la noche anterior y cómo se encontraba en aquel momento. Pero al mismo tiempo este paso nos muestra lo frágil que es la condición humana, aun cuando la aliente el mejor espíritu. Y que no han de desmoralizarnos las flaquezas ni las caídas cuando seguimos a Cristo cargados con nuestra cruz. Jesús por los suelos, una vez más, no se siente derrotado ni abandonado, ni abandona su cometido. Para Él no es tan grave el caer como el no levantarnos. Y pensemos cuántas son las personas que se sienten derrotadas y sin ánimos para reemprender el seguimiento de Cristo y que la ayuda de una mano amiga podría sacarlas de su postración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándonos tu rey, nuestro pan de la vida. Perdona nuestras defensas, como también nosotros perdonamos a nosotros tu fe. No nos dejes traer la tentación y líbranos del mal. Y este salve María, llena de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que nos ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al principio, al Espíritu Santo. Jesús pequeño, lea vida y misericordia. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Lucas. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque llegarán días en que se dirá, dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el evangelista San Lucas que a Jesús camino del Calvario lo seguía una gran multitud del pueblo y unas mujeres se dolían y se lamentaban por él. Jesús volviéndose a ellas les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Añadiéndoles en figura que si la ira de Dios se ensañaba como veían con el justo, ya podían pensar cómo lo haría con los culpables. Mientras muchos espectadores se divierten y lanzan insultos contra Jesús, no faltan algunas mujeres que desafiando las leyes que lo prohibían, tienen el valor de llorar y lamentar la suerte del divino condenado. Jesús sin duda agradeció los buenos sentimientos de aquellas mujeres y movidos del amor a las mismas, quiso orientar la nobleza de sus corazones hacia lo más necesario y urgente, la conversión suya y la de sus hijos. Jesús nos enseña a establecer la escala de los valores divinos en nuestra vida y nos da una lección sobre el santo temor de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Padre de Dios, que nos rodea con nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús pequeño, ten piedad y misericordia de mí. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste a él. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Él, siendo de condición divina, no retuvo ábilamente el ser igual a Dios. Al contrario, se desbocó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho selejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Una vez llegado al Calvario, en la cercanía inmediata del punto en que iba a ser crucificado, Jesús cayó por tercera vez. Exhausto y sin arresto, llama a levantarse. Las condiciones en que venía, y la continua subida, lo habían dejado sin la vida. Había mantenido su decisión de secundar los planes de Dios, a los que servían los planes de los hombres. Y así había alcanzado, aunque con un total agotamiento, los pies del altar en que había de ser inmobado. Jesús agota sus facultades físicas y psíquicas en el cumplimiento de la voluntad del Padre, hasta llegar a la vida y desplomarse. Nos enseña que hemos de seguirle con la cruz a cuesta, por más caídas que se produzcan, y hasta entregarnos en las manos del Padre, vacíos de nosotros mismos, y dispuestos a beber el calor que también nosotros hemos de beber. Por otra parte, la escena nos invita a recapacitar sobre el peso y la granidad de los pecados que hundieron a Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venganos sobre tu reino, hágase en voluntad la tierra como en el cielo, la soberina y nuestra parte de la herida. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros nos preparamos a nuestros ofensos. No nos dejes traer la tentación, y líbranos de mal. Y este salve María, llena el de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al principio, a los hijos y a los hijos. Jesús pequeño, dé el pilar, y se y por el día de hoy. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Juan. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, y haciendo cuatro partes, una para cada soldado, apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Se dijeron, no la rasguemos, echemos la suerte, a ver a quién le toca. Y así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Ya en el Calvario y antes de crucificar a Jesús, le dieron a beber vino mezclado con mirra. Era una piadosa costumbre de los judíos para amortiguar la sensibilidad del que iba a ser ajusticiado. Jesús lo probó como gesto de cortesía, pero no quiso beberlo. prefería mantener la lucidez y la conciencia en todos los momentos supremos de su sacrificio. Por otra parte, los soldados despojaron a Jesús sin cuidado ni delicadeza alguna de sus ropas, incluidas las que estaban pegadas en la carne viva y después de la crucifixión se las repartieron. Para Jesús fue sin duda muy doloroso ser así despojado de sus propios vestidos y ver a qué manos iban a parar. Y especialmente para su madre allí presente, hubo de ser en extremo triste verse privada de aquellas prendas, tal vez labradas por sus manos con maternal solicitud y que ella habría guardado como recuerdo del hijo querido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así a la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, una noche para la tentación y una noche de mal. Dios te salve María y llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Padre de Dios, bendito es el fruto de los pecadores, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, con el Padre, siempre con los hijos. Jesús pequeño, tengo piedad y misericordia ante mí. Undécima estación. Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Marcos. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, una a su derecha y otra a su izquierda. Los que pasaban lo incurriaban meñando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en tres días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. De igual modo, también los sumos sacerdotes comenzaban entre ellos burlándose. A otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los otros crucificados lo insultaban. Había llegado el momento terrible de la crucifixión y Jesús fue fijado en la cruz con cuatro clavos de hierro que le trajaban las manos y los pies. Levantaron la cruz en alto y el cuerpo de Cristo quedó entre cielo y tierra pendiente de los clavos y apoyado en un saliente que había a mitad del palo vertical. En la parte superior de este palo encima de la cabeza de Jesús pusieron el título o causa de la condenación Jesús el nazareno el rey de los judíos. El suplicio de la cruz además de ser infame propio de esclavos criminales o de insignes fascinerosos era extremadamente doloroso como apenas podemos imaginar. El espectáculo mueve a compasión a cualquiera que lo contemple y sea capaz de nobles sentimientos. Pero siempre ha sido difícil entender la locura de la cruz. Necedad para el mundo y salvación para el cristiano. La liturgia canta la paradoja dulce esclavo dulce árbol donde la vida empieza con un peso tan dulce en su corteza. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea el nombre venga a nosotros tu reino hágase en voluntad la tierra como en el cielo y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos nuestra fe como nos deje trae la tentación y líbranos del mal. Y este salve María llena él de gracia al Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre a mi Hijo y al Espíritu Santo por el principio a los hijos y a los hijos y a los hijos te adoramos oh Cristo y te bendecimos pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo Lectura del Evangelio según San Marcos Al mediodía se oscureció toda la tierra hasta las tres de la tarde y a esa hora Jesús exclamó en alta voz Eloi Eloi lama sabachthani que significa Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron está llamando a Elías Uno corrió a mojar una esponja en vinagre y poniéndola en la punta de una caña le dio de beber diciendo vamos a ver si Elías viene a bajarlo entonces Jesús dando un grito expiró El velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo al verlo expirar así el cinturión que estaba frente a él exclamó verdaderamente este hombre era hijo de Dios desde la crucifixión hasta la muerte transcurrieron tres horas largas que fueron de mortal agonía para Jesús y de altísimas enseñanzas para nosotros desde el principio muchos de los presentes incluidas las autoridades religiosas se desataron en ultrajes y escarnios contra el crucificado poco después ocurrió el episodio del buen ladrón a quien dijo Jesús hoy estarás conmigo en el paraíso a los motivos de meditación que nos ofrece la contemplación de Cristo agonizante en la cruz lo que hizo y dijo se añaden los que nos brinda la presencia de María en la que tendrían un eco muy particular los sufrimientos y la muerte del hijo de sus entrañas Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea el nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden una noche cae en la tentación y una noche del mar Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santaría el Padre de Dios que nos brinda con nosotros pecadores la gloria y la muerte de tu muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con la bendición de tu vientre con los hijos Jesús pequeño ten piedad y misericordia en el cielo decimotercera estación Jesús es bajado de la cruz y puesto en brazos de su madre te adoramos oh Cristo y te bendecimos pues por tu salta cruz redimiste al mundo el Evangelio según San Marcos al anochecer como en el día de la preparación víspera del sábado vino José de Arimatea miembro noble del Sanedín que también aguardaba el reino de Dios se presentó decidido ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús este compró una sábana y bajando a Jesús lo envolvió en ella para que los cadáveres no quedaran en la cruz al día siguiente que era un sábado muy solemne para los judíos estos rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraron los soldados solo quebraron las piernas de los otros dos y a Jesús que ya había muerto uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza después José de Arimatea y Nicodemo discípulos de Jesús obtenido el permiso de Pilato y ayudados por sus criados o por otros discípulos del maestro se acercaron a la cruz desclavaron cuidadosa irreverentemente los clavos de las manos y los pies y con todo miramiento lo descolgaron al pie de la cruz estaba la madre que recibió en sus brazos y puso en su regazo maternal el cuerpo sin vida de su hijo escena conmovedora imagen de amor y de dolor expresión de la piedad y ternura de una madre que contempla siente y llora las llagas de su hijo martirizado una lanza había atravesado el costado de Cristo y la espada que anunciara Simeón acabó de atravesar el alma de María Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea de nombre venga a nosotros tu rey hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dará nuestro rey nuestra falta en la vida y perdona nuestras defensas como también nosotros perdonamos nuestras defensas no nos dejes traer la tentación y líbranos del mal y este salve María llena el de gracia al Señor bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Padre de Dios que nos ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por el sacrificio ahora siempre con los hijos de su hijo Jesús pequeño dé la piedad y misericordia Décimo cuarta estación Jesús es sepultado te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo del Evangelio según San Mateo José tomando el cuerpo de Jesús lo envolvió en una sábana limpia lo puso en un sepulcro nuevo que se había excavado en la roca rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó estaban allí María Magdalena y la otra María sentada frente al sepulcro José de Arimatea y Nicodemo tomaron luego el cuerpo de Jesús de los brazos de María y le envolvieron en una sábana limpia que José había comprado cerca de allí José tenía un sepulcro nuevo que había acabado para sí mismo y en él enterraron a Jesús mientras los varones procedían a la sepultura de Cristo las santas mujeres que solían acompañarlo y sin duda su madre estaban sentadas frente al sepulcro y observaban dónde y cómo quedaba colocado el cuerpo después hicieron rodar una gran piebra hasta la entrada del sepulcro y regresaron todos a Jerusalén con la sepultura de Jesús el corazón de su madre quedaba sumido en las tinieblas de tristeza y soledad pero en medio de esas tinieblas brillaba la esperanza cierta de que su hijo resucitaría como él mismo había dicho en todas las situaciones humanas que se asemeje al paso que ahora contemplamos la fe y la resurrección es el consuelo más firme y profundo que podemos tener Cristo ha convertido en lugar de mera transición la muerte y el sepulcro y cuanto simboliza Padre nuestro que estás bendicido santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden una noche cae en la tentación y la luz del mar Dios te salve María llena eres de gracia en señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Señor Jesucristo tú nos has concedido acompañarte con tu madre en los misterios de tu pasión muerte y sepultura para que te acompañemos también en tu resurrección concédenos caminar contigo por los nuevos caminos del amor y de la paz que nos has enseñado tú que vives y reinas inmortal y glorioso eres Dios por los siglos de los siglos Amén por los siglos por los siglos de los siglos por los siglos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!